Y es que amigos, pues Rivera directamente se quita las responsabilidades y dice que en una situación de riesgo como la del 29 de octubre la dirección de la emergencia corresponde a la autonomía. Mentira, mentira. En una emergencia, de hecho firma un decreto Pedro Sánchez, en una emergencia climática o meteorológica, la responsabilidad o las competencias de actuar no es de la autonomía, es del gobierno de España y tiene que antes y después actuar casi tomando todas las competencias como si estuviéramos en un estado de guerra, pero es más, es más. ¿Cómo iban a informar la comunidad autónoma si ustedes le estaban ocultando la información de que venía un tsunami y encima en la AMED decía que a las 6 de la tarde acababan las lluvias? ¿Cómo iban a informar a la gente, señor Vera? Sí, luego ahí hay diferentes agricultores que han hecho sus vídeos y que ellos, aparte de quejarse todos de, por ejemplo, algo que ha sido muy negativo en cuanto al resultado drástico de la inundación, que es que todos los arroyos, todos los cauces de los barrancos estaban absolutamente llenos de porquería, o sea, de matorral, de cañas, de porquería de todo tipo, que eso ha organizado efectivamente también unas presas o unos embalses artificiales que también han agravado la circunstancia, eso es otra cosa que se tenía que haber hecho. Pero algunos de estos agricultores, por ejemplo, ellos de lo que se quejan, es de que estuvieron mirando los radares todo el tiempo para ver si llovía, por ejemplo, si estaba lloviendo en la Sierra de Chiva, que es donde efectivamente sí que llovió muchísimo, muchísimo. Y sin embargo, los radares, que hay gente que dice que eran de la AMED y otros que dicen que no, porque hay diferentes tipos de radares al parecer. Muy bien, pero estos agricultores lo que dicen es que estaban mirando todo el rato los radares y los radares decían que en la Sierra de Chiva no estaba lloviendo y que miraron a las 12, que miraron a las 3 de la tarde y a las 5 y que todo el rato cuando estaba lloviendo sin parar. Pero estaban estropeados. Bueno, entonces dicen estos hombres que no entiendo, o sea, un agricultor... Bueno, el payetet, aquí en el programa... Este no es el payetet, este es otro también, que ha hecho un vídeo muy interesante y que lo he visto en YouTube, que sentido tiene que un agricultor salga, que además se ve que es de allí, que controla aquello, que conoce el territorio, que el hombre está preocupado por todo lo que ha pasado y que lo ha hecho justamente en la desembocadura de lo arranco. Este hombre lo que dice es que no, yo estaba mirando porque efectivamente si llueve mucho arriba, nosotros tenemos que tomar medidas abajo porque estamos en una zona inundable y esta zona nuestra que es inundable, pues estamos en peligro, como efectivamente se pusieron en peligro. Y lo que dice es que reiteradamente estuvo mirando y que siempre los radares estaban dando, él dice la expresión, estaban desinformando porque decían que no estaba lloviendo cuando estaba lloviendo sin parar.